Este sábado 4 de octubre, desde las 3 de la tarde, un especial sobre lo que fue el primer foro internacional de víctimas en el exilio. Colombianos migrados y exiliados por el conflicto se unen de manera simultánea en diferentes ciudades de Europa y América vía streaming para elaborar, a partir de sus relatos, una reflexión que le aporte a la mesa de negociación en La Habana. Solo por Canal Capital, Televisión Más Humana.